bueno pues nada vamos a seguir aquí que ya no me acuerdo ni por dónde iba y vamos a quitarle la mira no para disparar esto un poco más esto se me han dejado aquí esto ya lo hice pero 25 de estoy un poco frío necesito armadura están logrando test ahí dios no tengo bien no tengo vida ninguna te matira así con un poco de armadura por ahí la armadura que hace poco 41 ya lo de vida hay bebidas esto un poco de armadura a ti si no está cerrado como con esto de aquí y a un diñal de aquí ya está si es así un poco porque no es me cargo este ya después le voy por el otro vale uno menos al faltar el otro allí este de aquí ahora lo robó y ahora un par de ellos seguramente dios no hay ningún al perro yo no tengo pero malo en la vida y coger la vida que está ahí me ya mete por ahí no me ya mete por ahí y me mete por ahí anda voy a coger todo lo que pueda aquí por arriba te me venían crea por ahí viene por ahí viene miren por todos lados que lo malo es la vida y la armadura sabes como que no es que no tengo ni vida ni armadura ni nada esto es complicadete vamos a ver arrancar esto de aquí ríndete ante el justo malo aquí hay vida a un poco de aquella manera tío tiene una ganada ahí aquí hay un tío tío esto ya ha reventado esto ya ha reventado tío esto espérate el señor está muy fuerte ahora mejor ahora mejor hasta que mi vida ¿ya están los grandes de ahí? sí sí a ver si me los cargo va este ya está listo esto creo que tiene armadura ¿no? ¿no tiráis armadura? ¿qué pasa ahí? oh espérate que está aquí este vale ah mira aquí hay armadura chica el perro ahora el perro ahora dios que eso muchos brillos vienen por todos lados que locura con un poco de armadura que sí pesado vamos a ver aquí me puedo cargar esto más o menos más o menos dios la granada que guapo está eso hostia perdió el arma la granada me ha reventado vamos dios que no vaya bien por todos lados y otra granada ya estoy reventado es que no te avisan de nada de nada de nada esto me va a costar la vida que sí pesado te he encontrado armadura contra la armadura no es nada ahí pillo un poquito de armadura por ahí voy a ir haciendo un poco porque los tíos tienen casco que dan armadura a ver si me cargo agrandote este va uno menos me quedaría el otro allí ocho que no se ha muerto venga no se había muerto madre mía chica arruina esto chica arruina esto otra granada que cuando te das cuenta estás muerto vamos que barbaridad dios o la han subido la dificultad al juego yo que sé que barbaridad dios voy a coger la vida si no otra granada por ahí voy a coger la de esto chico es que ya no me fío con las granadas ahora los grandotes esta vez que no tengo la armadura que me quitan un montón y no tengo nada de armadura para que no reviente aquí hay armadura joder como quito el grandote este lo que voy a hacer es quedarme aquí dios el perro hostia no tengo munición genial genial sabes esto es ya lo mejor ya o sea ahora no tengo munición esto cada vez va mejor por lo que veo que barbaridad en lo que cojo esto me revienta me voy a mover para acá porque estoy harto de la granada sabes 20 de vida ya sabes es que lo que yo te digo coger armadura es que lo que yo te digo tío tío ya están ahí ya están ahí ya están misilacos y para para casa joder me está costando esto la vida me cago un tío quillo cógete de sonda me voy para la esquina aquella me voy para la esquina aquella porque aquí hay armadura está armadura está por aquí aquí ya está me quedo la esquina esta y ya está pero si no si no me vienen de los dos lados sabes por lo menos aquí más o menos tengo que controlar un poco esto y digo un poco porque madre mía me revienta ya ya ve la otra por allí dios va el perro sale de aquí que aquí hay otra puerta más sabes esto es una ruina me voy a meter aquí dentro ahora quillo rebota por allí aquí oh hay una granada algo dios esto es normal esto es normal es que tío es que ¿dónde va? es que ¿dónde va? colega o esto hay que huir en plan bestia para arriba del todo o yo que sé porque vamos eso no es normal no sé voy a coger para arriba ahora porque vamos es que no es normal igual que cargarse eso y tirar para arriba a toda pastilla yo que sé cuando se abra puerto voy a tirar para arriba este arma me jode ahora ¿no? para que viene ahora voy a coger grande anda voy a coger el grande y ahora cuando se abra tiro para arriba pero del tiro vamos dios que se ha abierto tarde tío tío madre mía me está costando esto la vida terror vini llamada que te trajo ríndete ante el justo martillo del rey ahora voy un poquito medio que antes que barbaridad que barbaridad ahí viene ya se reviento que rápido vale uno menos y ahora lo otro vale tiro esto dios pero es que ya no tengo vida perro aquí dios es que no tengo vida ya es que tírate para adentro que aquí ve armadura para arriba me voy a tome uff que locura donde tengo que ir objetivo pelear muy bien esto que es usar aquí más armadura un rayito de esto a tope a tope a tope que hace esto que arruina no sé me llevo rayo este aquí me voy a quedar aquí me voy a quedar ¿sabes? uff ¿hay otro más ahí o qué? hostia que lo tengo frente la madre que lo trajo sin munición aquí está pasando cosas no sé qué espérate me pongo franco tío mejor ¿no? pone pelear ¿sabes? no sé cuántas habrá no quiero que me maten hostia que hay unos grandotes ahí abajo eeeh pero este no se puede recargar ahora me voy a ir así por el otro lado me está subiendo uno ¿verdad? hostia espérate no no tengo la arma esa a ver se mató uno rápido y le quito el arma vale se supone que hay otro por ahí se supone que hay otro por ahí ¿esto qué es? no sé algo que brille ahí pero no me lo da ¿dónde está el otro? lo estoy escuchando ¿eh? ¿estás subiendo o qué? ¿dónde está el otro? tío que no quiero perder posición ¿sabes? y morir que ya me ha costado bastante llegar hasta aquí le voy a dar la vuelta y esto ya está aquí vale está allá abajo ¿eso qué es? pero estoy escuchando otro más no será de aquí abajo oh oh ahí está ¡hostia! se está reventando aquí vale me he cambiado de adjetivo escapar dice por aquí uff chiquillo me ha costado la vida qué barbaridad vale la táctica era meterse allá al fondo sí hijo mío sí creí que te había perdido que no volvería a verte no Billy la vida está llena de cosas inesperadas algunas te alegran y otras te afligen no estuve ahí cuando me necesitaste huí y te dejé me dolió tanto Billy entonces la madre está viva me sentí como si me arrancaran el corazón parece que está viva no creo que lo estoy soñando lo sabías y en su mayoría inevitable me quedé atrás para que te pudieras marchar y eres tú quien tiene problemas no te preocupes por mí mis penas se han acabado no quiero regresar allí ya no puedo más eres fuerte Billy tú y yo somos supervivientes combatimos incluso sin saber cómo hacerlo no puedes evitar ser hijo mío voy a tener gemelos mamá aún no han nacido quiero verlos quería que tú los vieras te echo de menos nos reuniremos pronto solo te queda un obstáculo que superar otra vez ¿algo a Phil? ¿what? la cálida colcha de las ensoñaciones robada por la fría realidad hostia por el final era todo un sueño pues no me ha costado salir del sueño ¿sabes? pues no me ha costado no me ha costado porque leo no me ha costado por la fría es que no me ha costado a es que la fría y la colonia poder i Ah, le va a cortar la cabeza. Sí, vamos. ¿Y ahora qué? ¡Toma! ¡Dios! 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 Hostia, se la ha cargado ¿Ya que llevamos a otro o que? ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está vivo? Responde, está vivo ¿Se querían que van a hacer con la cabeza? ¿Se lo van a meter a un robot o qué? ¿Está listo para el transporte? Tío, sí que paranoia Soy una cabeza Como Futurama Dios, qué paranoia Nos van a meter en un... Madre mía Dios, el spoiler del gato al principio Te va a hacer lo mismo el tío Ninguna funciona Pero... Tengo materiales para reparar uno de estos artilugios Tiene que escoger uno de los dos Puede elegir Parpadee una vez para este Dos para ese de en medio Y tres para ese de allí Arnés Coraza O zancos de combate Yo que sé, tío Arnés, ¿no? O coraza No sé, diga, no sé Venga, este mismo Arnés Cuando activas el arnés constrictor Primera tu torso Para permitirte Acceder a espacios estrechos O sea, el arnés Pide respirar adecuadamente Si lo utilizas en ese tiempo Subirás daño Y podré El edificio Si te mueves agachado El arnés constrictor Se activa automáticamente Bueno, entonces voy a mirar Qué hace cada uno Es un armazón metálico de refuerzo Que protege tus articulaciones superiores Codos y hombros Que te permite Investir obstáculos para atravesarlos Tirar puertas abajo Romper cajas Y investir a tu enemigo La coraza Se activará cuando cojas carrillas Y esto Se te da un sistema de Actuadores mecánicos Instalado en la autos perna Y que se activa bajo demanda Una vez activado Exciende unos soportes Que te permite acceder a zonas nuevas Superar barreras verticales O alcanzar posiciones superiores tácticas Pusas veces el botón de salto Para activar Hostia, pues me lleva a los zancos estos Parece curioso, ¿no? Voy a sedarle Nos vemos pronto Madre mía, qué paranoia Se lo cargan, recogen la cabeza y se la coce a un cuerpo ahí Esto creo que es Frankenstein Digo, mira, ahora eres como el gato mono este ¿Qué? Esto es real Estoy en el cielo ¿Z? ¡Z! Estoy despierto No dormía Estoy... ¿Qué tal se siente señor Blaskovich? ¿Puede moverse? Claro que puede Adelante Demuéstrelo Ah Me siento poderoso ¿Recuerda cómo se llama? ¿Recuerda lo que ha hecho los dos últimos años? Aparte de matar nazis Si te mueres una vez más, William Te juro que te asesino Ven, te voy a dar algo de ropa Envíenmelo cuando haya terminado Y esto es tu cuadrado Sí, qué paranoia Mishbe Blaskovic ¿Cómo me veo? El de un hombre nuevo Jingle, deje que Me alegro de tenerle de vuelta ¿Ve esto? Es lo mismo que tiene Shoshana Esto no, 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 no Conecta la cabeza con el cuerpo Muy, muy importante No toquetearlo Puede tener una rara sensación de hormigueo No hay que preocuparse Es normal Pero si sucede algo más Dígamelo de inmediato Por ejemplo, si su cabeza empieza a rechazar el nuevo cuerpo Cosas así Me alegro No hay que preocuparse No hay que preocuparse No hay que preocuparse Pero si sucede Mi nombre no hay que preocuparse No hay que preocuparse Si sucede Ma Hermano El hombre El hombre Active ahora los zancos de combate para alcanzar la parte superior de la pared y pasar por encima. ¿Qué pasa, no ya? Sí, señor Blaskovic, sí. Ahora, practique en el campo de entrenamiento hasta familiarizarse con su nueva capacidad. Vamos a ver. ¡Hostia! Es verdad, estoy súper alto ahora. Para volver. Ah, vale. Para volver le doy otra vez y vuelve. Vale. Vale, con la B se agacha. Muy bien. Voy a coger para allá, ¿no? Este es un poco extraño, pero bueno. Vale. Voy a coger por aquí. Esto que te dijo. Toma. Creo que es. Sigue parando allá. Para allá no puedo salir. ¿Y aquí qué hay? Hay cositas. Ah, por allí. Venga, sube. ¿Por ahí es por ahí? Ah, vale, que es por allí arriba. Habrá que subir por aquí. Vale. Vale, 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 vale. Y aquí. Quédate mejora. Pues vamos al lío, ¿no? ¿Cuál era la que cogí? La última. ¿Esta puede ser? Por la dimisión, supercarga. Esta. Rotor, creador ampliado, rebote. Rebote, le voy a poner. Y esto lo ha movido. Ahí viene un de esto. ¿Qué vas a hacer, no? Por aquí. Hablar con Grace. Ah, vale, que es por aquí. Me ha venido a estos tíos, no por si nada. Ah, esto es lo de entrenamiento. A tope, a tope. Ah, mira, aquí podemos coger munición. Ah, mira. ¿Dónde está Grace? Allí. Tío, no corren ahora. Cerrada. ¿Chico turbo tiene? ¿Quién está de en medio? Lo siento, cuánto, lo siento. Aquí ya quítate de en medio, mira. No sabe cuánto, pero ahora tengo que ir. Quizá Grace me tenga alguna tarea y pueda hacer algo útil con este nuevo cuerpo. ¿Qué sé, qué sé? Se voy intentando buscarla. Allí. Es verdad lo que dicen con él. Vamos de camino a lo largo. Ah, aquí. Joder, me costó encontrarla, ¿eh? Me alegra verte, Grace. Joder. Vlaskovich, eres un cabronazo muy duro. ¿Lo sabías? ¿Qué es todo esto? Todo lo que es Fessy tenía en Roswell. Trajo lo que había en control de misiones y lo dejó aquí. Nunca pudo desembalar. Era un buen hombre. Le vi caer. No pude hacer nada. ¿Qué dijo? ¿Cuándo? Dime, ¿qué es lo último que dijo? Tengo que saberlo. Dijo, eran alienígenas. Cabronazo. Es Ed. ¡Oh, Jingle! ¿Qué tal funciona todo? Hola, Grace. ¿Este es suyo? ¿Qué es esto? ¿Dónde lo ha conseguido? Lo tenía Fessy en Roswell. Lo ha encontrado ante el accidente en el 47. Parece, no, no puede ser, es pero... ¡Oh! ¡Gutenew! ¡Sí! ¡Gutenew! Perdón, lo siento. Lo siento. Grace. Está pasando, Grace. Es un asalto total. Que fuercen los motores todo lo posible. A toda máquina hermana. Sí, señora. Se lo diré. Nos dirigimos al gueto de Nueva Orleans. Adelante, Blaskovic. Siéntate. En ese gueto se encontraba uno de los últimos grupos de la resistencia en los Estados Unidos, liderado por un hombre llamado Horton. Tras la guerra, los nazis rodearon de muros la ciudad. Reunieron a todos los indeseables y los dejaron encerrados dentro. Así que cortó sus camaradas y todos están ahí encerrados, pudriéndose en las peores condiciones imaginables. Y ahora, con los últimos acontecimientos, los nazis han aumentado la presión. Los escuadrones de la muerte asaltan la ciudad y matan a todos. Maldita sea, van a purgar la ciudad hasta que no quede nadie. Tenemos que hacer algo. Exacto. Bueno, ¿está listo ese nuevo cuerpo para matar nazis? Digo. No, es que nunca. Me siento imparable como un puto tren. Es que eso es lo que eres. Antes de llegar a Nueva Orleans, darás un pequeño rodeo hasta Manhattan. Si quieres leer el informe de misión, activa el mapa de guerra allí. Y accede a la pantalla de información de Manhattan. Lo tengo. Por cierto, Vlaskovic, hemos sacado algo bueno de todo este lío. ¿Sí? ¿El qué? Tu ejecución sale en las noticias. Los nazis creen que has muerto. No te verán llegar. Vale, es más alta en el mapa de guerra. Y el mapa de guerra está aquí. Vale, aquí. Ah, mira. Manhattan. ¿Qué es lo que parece? A ver, ¿de qué va esto? ¿Qué es lo que parece? Bueno. Pues... Ahí abajo el nivel de radiación es elevado. Mira, ya tengo 100 de vida. Guay, guay, guay. Pues nada, aquí se va a quedar. Hasta el próximo vídeo, ¿vale? Venga, nos vemos.